¡Hola! ¿Cómo están habitantes del Planeta Gamer? Sean bienvenidos a un nuevo episodio de Rise of the Tomb Raider Y continuamos donde nos quedamos en el episodio anterior Ahora mismo estoy extraviado en este punto en medio de las montañas No sé qué montañas eran Yo me acuerdo que mencionaron en qué lugar estábamos ¿El Everest? No, si es el Everest No, creo que no es el Everest, pero la cosa es que hace mucho frío Eso sí me consta, hace mucho frío, tengo frío en partes que no se pueden mencionar No se pueden mencionar porque últimamente las políticas de YouTube no me lo permiten De verdad, y aunque suene broma, aunque suene broma, no estoy bromeando De verdad, YouTube mandó una notificación de que ha cambiado sus políticas Y ahora, hasta por decir groserías en un video, te pueden banear tu cuenta de YouTube O te pueden banear el video Así que, no crean que lo estoy diciendo a broma, es real ¿Por qué se le ocurrió hacer eso a YouTube? ¿Quién sabe? Pero se le ocurrió A ver cómo prendo esto Me dijo ahorita cómo le hacía Pero, todo por andarles explicando Ya no, ya no le leí bien Ok, presiono R3 O RS, creo que se llama Para resaltar objetos que voy a necesitar para crear mi fogata Que serían esos tres de allí O sea, leña, es lo que necesito, ¿no? Recolectamos leña Oye, esto no se podía hacer en... Bien, esto podría funcionar Esto no se podía hacer en el huncharte de esto de recolectar objetos para... Esto no durará toda la noche Debo reunir más Muy bien Muy bien, Lava A eso se le llama ser prevenida, ¿no? Puedo quemarlo Mejor prevenir que lamentar Pues cómo no va a estar seco con tremendo frío O sea, con tanto frío que hace Seguramente ni humedad No tiene carne Pero quizá haya algo que pueda usar La grasa La pura grasa necesitamos La pura grasa ¡Ay, carajo! Con que no vengan hacia acá Con que no vengan hacia acá ¡Corre, Larita! ¡Corre! ¡Corre, Larita! ¡Al campamento! ¿A eso le llamas campamento, Lara? Bueno, sí es un campamento, pero muy chiquito, ¿no? Lo que ya me urge Es prender el fuego ¡Carajo! Oye, qué tan duro está el viento Que ni siquiera me deja avanzar ¡Déjenme avanzar, por favor! Soy una pobre dama indefensa Que solo quiere prender fuego Tú puedes, Lara Tú puedes Ahora el asunto es cómo lo va a prender O mágicamente me van a pasar A una escena En la que el fuego ya está encendido Y nunca nos dimos cuenta Cómo lo encendió Sí, porque Sí va a ser canico, ¿no? ¿Cómo le va a ser para encenderlo? Pues, quién sabe Hay que cortar la escena Y hay que ponerlo cuando ya está encendido Más fácil Estamos registrando las ruinas en las montañas Si el artefacto está ahí Lo encontraremos ¿Qué hay del remanente? Ellos siguen resistiéndose Pero muy pronto tendremos esta situación bajo control Bien La trinidad tiene fe en ti La trinidad ¿Ora le interceptamos una señal de la trinidad? Mi radio acaba de interceptar una señal Que no debía haber escuchado Pero la escuché Y qué bueno que la escuché ¿Ya se va a hacer sus armas? ¿O se va a hacer? Ah, un arco Perfecto Un arco Con lo que me gustan los arcos Voy a necesitar un arco más potente Campamento, armas Mejoras de armas Desearía que este dolor no me resultara tan familiar A ver, ¿y cómo le muevo aquí? Es como si mirara a un antiguo adversario a los ojos Quiere derribarme Que permanezca tendida y espere mi final Pero no lo haré No puedo Qué dramática la Lara Debe haberlo De lo contrario la trinidad no estaría en este infierno congelado A ver, ¿solo le puedo poner aquí? Solo espero que Jonah esté bien Que haya encontrado una forma de regresar No No podía arriesgarme a que me acompañara No de nuevo El dolor de perderlo No podría soportarlo Este es mi camino Y solo mío Muy bien dicho Lara Ya me dejas hablar, gracias Cambio de armas Cambia entre varias armas del mismo tipo Usando el menú armas Cada una tiene estadísticas y mejoras únicas Que ofrecen distintas sensaciones de combate O sea, por ejemplo Puedo cambiar entre un arco y no sé Un rifle, ¿no? Que tenga en la espalda, supongo A eso es a lo que se refiere ¿Pero qué es lo que tengo que seleccionar? Chaqueta de cuero Guarda siberiano No, esto Ok, de todas las que hay Me he decidido por esta ¿Por qué? Pues no sé Se me hizo buena Se me hizo buena Viaje rápido Destinos disponibles Cero Inventario Habilidades Ahora tengo que venir hacia acá Y aquí Puedo asignar Un punto de habilidad A cualquiera de estas cosas Cazador Matón Sobreviviente A ver, matón ¿Qué habilidades hay en matón? Piel gruesa Recibe menos daño De los ataques cuerpo a cuerpo Y disparos enemigos El efecto se acumula Una Con la habilidad de corazón de piedra A ver Vamos a ponernas uno Siempre recibir menos daño Siempre es bastante útil Creo que ya es todo lo que puedo hacer aquí Sí, de hecho Listo Ahora Busca señales de la ciudad perdida En el bosque Busca señales de la ciudad perdida En el bosque Oye En el mapa me marca un montón de recursos Cacería Mata y despelleja animales Para conseguir recursos Para fabricar equipo Y atuendos Órale Ya tengo ahí un montón de atuendos Ya hechos Pero creo que esos atuendos Son del DLC ¿Saben? Por eso no me los quise poner Porque Creo Pareceme Que esos atuendos Son del DLC Y no sé que tan buena idea Sea el El agarrar esta leña Pero yo creo que de algo Me va Me va a servir ¿No? Madera noble Usa madera noble Para mejorar armas Oh Pues me puede servir Para mejorar el arco Eso Eso sí que sería muy útil Mejorar el arco ¿Cómo agarro eso de allá arriba? ¿Le puedo disparar? ¿Puedo craftear flechas? Tengo 12 flechas Nada más Presiona Para cargar el tiro Ok Flechas No sé cómo se craftearán las flechas Igual en el menú de pausa O aquí Objetos Supongo que en algún momento Me lo han de explicar ¿No? Ahorita por lo pronto Voy a cumplir con el objetivo Que me acaban de indicar Que es Buscar señales De no sé qué carajos Ya se me olvidó Pero yo lo que voy a hacer Es ir de este lado Vamos, vamos Larita Tú puedes Ahora sí Se acabó El tutorial El tutorial de crafteo de cosas Tengo que llegar hasta ese punto de allá Uy Alguien tiró una bengala La trinidad Están aquí Alguien acaba de tirar una bengala Comando Escuchan Ah Oh ¡Hanato! Hay un oso por ahí ¡Hay un oso por ahí! ¡Se los despellejó! Había un oso por allí Se los acaba de despellejar Así que yo debo tener mucho cuidado Aquí veo un cofre Vamos a abrirlo A ver qué es lo que tiene Una corona Wow De uno de los príncipes de Kiev ¿Cómo pudo terminar aquí? ¿Cómo pudo terminar aquí? Puedo inspeccionar el elemento Pero no quiero Rotar Puedo rotarla Alejarla Y atrás Me la quedé, ¿no? Supongo que sí No creo que Lara haya sido tan tonta Como para dejar la corona de oro allí Aunque técnicamente Cuando estás sobreviviendo Pues en realidad No te sirve de mucho El tener una corona de oro Entre tus cosas Aquí sería como peso Nada más para mí Así que si no agarró la corona Pues se entiende, ¿no? Se entiende Bajamos Y espero que el oso No esté por este lado Y con esta cuerda Supongo que ya voy a llegar Hacia el campamento Al que tengo que ir Pero qué lagazos Me mete de pronto, ¿eh? Qué lagazos De pronto Me está metiendo ¿Qué es esto? No, esto no Esto de acá Esto mero ¿Qué es? Mapa de archivista Los mapas de los archivistas Revelan las ubicaciones De documentos, reliquias Y murales en el mapa Pues Puede que sea útil O puede que no Puede que sea útil O puede que no A ver cómo le hago Para llegar a ese campamento De allá Aquí tengo Unas plumas Que supongo que me servirán Para las flechas Ahora sí estoy listo Seguramente vieron Un pequeño corte Porque me puse A recolectar Algunos recursos Y No sé cómo se craftean Las flechas todavía De hecho ya me gasté una Ahorita con un ciervo Que de hecho Ni se murió Y como no sé Cómo craftear las flechas Pues ya no quiero gastar más Así que Vámonos tranquilo De aquí a que me enseñen ¿Por qué se puso rojo el cielo? Carajos ¿A fuerzas me quieren asustar o qué? Por favor respondan Nadie te va a responder Porque se los acaba De comer un oso Respondan Tuvimos Interferencia En la última transmisión Ya se los comió el oso Ya ni les hables Perdimos contacto Con el equipo de exploración En la cresta sur El último ¿Con qué no me salga el oso? Hijo de su Hijo de su César Hijo del oso ¡Hijo del oso! ¡Corre, corre, corre, Lara! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Tú puedes, Lara Yo estoy seguro de que sí puedes Confío en ti Confío en ti mucho ¡Lara! ¡Vamos! ¡Se acaban de comer! Ah, ok Ya entiendo No debo de pasar por la nieve Si se me ocurre pasar por la nieve Lara se va a ralentizar Y eso va a provocar Que el oso me alcance Así que debo ir Así Así Eso es Y luego que esos lagazos No ayudan Y luego que esos Esos Méticos lagazos No ayudan para nada ¡Muérese, oso! ¡Muérese! ¡Déjame tranquila! Yo no te hago nada Yo no te estoy haciendo nada malo Hijo de Lara No tienes de otra No tienes de otra ¿Qué? ¿No me dijeron Qué botón presionar o sí? Según yo No vi que me dijera Qué botón presionar ¿Eh? ¿Cuál de fuego? ¡Ándale! ¡Ándale! ¡Me tardé! Me tardé ahí En ese pedazo Ok Es meterle un guamazo Es que hace ratito Me trolearon No aparecía el botón Que tenía que presionar ¡Vamos, oso! ¡Vamos! ¡Ahí me va uno! ¡Ahí me va otro! Y me espero Y me espero Voy a tener paciencia Para ver qué te... ¡Oh! Ok Ok Ya me desloqué el hombro Primero me descaderé En el primer episodio Espera, me acabo de romper un hombro No puede irme peor Y mientras estoy en medio del frío Recordando viejos tiempos, ¿no? ¿Sigues prefiriendo no usar la puerta? Es más rápido por aquí, papá Ven aquí, traviesita ¿Irás otra vez a una aventura? Sí La mayor de todas Pues yo creo que debería ser tu ayudante Ah, ¿de verdad? Bueno Nada me gustaría más que tenerte a mi lado Pero este negocio es... Es muy peligroso Lara, escúchame Algún día tú dejarás una gran huella en este mundo ¿Y por qué no le quieren sacar la cara? Dame un segundo, cariño Tengo que responder ¿Pero por qué no le quieren pasar la cara al papá? ¿Por qué ponen un brillo? Si no quieren poner la cara del papá es por algo Por algo A ver Ay, carajo Hasta la cámara se embarró de sangre Tengo que cubrir esta herida Definitivamente sí Necesito conseguir recursos curativos Recursos curativos Por este lado Eso es Un vendaje Un vendaje Bueno, primero vamos a agarrar más vallitas aquí Ya de paso No sé cuántos objetos caben en mi... En mi mochila Que, pues de hecho, no traigo ni mochila No sé dónde se los estará guardando, Lara ¿Qué demonios hace la Trinidad en este lugar? ¿Quién sabe? Pero tú agarras los vendajes, Lara Ahí está Dice Mantén presionado para curar Me gusta ¡Me gusta mucho! Más ruinas mongolas Parece que el camino atraviesa todo Tengo que librar a ese oso Me gusta esto de poder craftear cosas, ¿saben? Encuentra una forma de derrotar al oso Me gusta eso de poder craftear cosas Porque me recuerda mucho a The Last of Us El juego de The Last of Us es uno de mis preferidos De los que haya jugado Así que... ¡Me agrada! ¡Vamos! ¡Subamos! En pocas palabras ¡Me agrada! Llegamos aquí El osito ¡Osito! Estos hongos Son amanitas tóxicas Debería poder fabricar un veneno con ellos Amanitas Amanitas Y si le pongo RT Dice que le ponga así Y si le pongo RT Crafteo la flecha ¡Oh, ya! Acabo de descubrir cómo se craftean las flechas Agarramos los hongos Tengo 16 flechas aquí El mejor plan Encuentra hongos para la mejora de flecha Más hongos ¡Necesito hongos para ponerme bien happy! Y chance Si encuentro suficientes hongos voy a crecer Grandototota Y puertototota Como mi amigo Mario Bros Lo vimos aquí Y esto pues no tiene hongos Pero tiene vendaje creo Y de ese lado A ver Tendré que trepar por aquí por el hielo ¡Vamos! Lo puede Lara Me gusta trepar con estos picos Tanta cosa que le meten a estos juegos Tanta cosa A ver ¿Dónde están los hongos? Ya no estoy encontrando más hongos Y necesito muchos más Pero muchos más A ver Por allá Por allá No, tengo que colgarlo por aquí Definitivamente Y espero que el oso no esté por aquí Hongos, hongos Ahí hay conejitos Y venados No sé si me sirva de algo Matarlos Bueno Sí debería servirme En teoría Para agarrar pieles y todo eso Supongo que también Me ayudaría A mejorar No sé Mi ropa O a crear más ropa Ya tengo hongos Quizá pueda hacer algo con todo esto Debería volver al campamento Y probar Ok Volver al campamento ¿Y dónde está el campamento Señorita Craft? ¿Dónde dejó el campamento? Yo no me acuerdo Espero que Lara sí Según ella Dice que es de aquel lado Pues Qué buena memoria tiene Lara Qué buena memoria tiene Porque yo La verdad Ni la más mínima idea Tengo de dónde estamos A ver Si me aviento de aquí Muera No Tal vez Sobreviva Híjole Oh Bueno No me pasó nada Pensé que Por un momento creí Que sí me iba Que sí me iba a morir Vámonos Ahora sí ¿Por qué no tiene una forma De correr esta mona? Debería tenerla Debería tener una forma De correr Pero bueno Ya estoy en el campamento Y aquí es donde Debo craftear Es que En este episodio ¿Saben? En este tercer episodio De Rise of the Tomb Raider Yo creo que se trata Como de Como de un tutorial De cómo se craftean Las cosas Munición y equipamiento Vamos a munición Flechas Flechas envenenadas Esto es lo que quiero hacer Ya están creadas Mira Le sale hasta Un mito ¿Quién sabe qué es Esas tristes flechas Locas? Flechas silenciosas ¡Órale! Existen las flechas silenciosas Y también las puedo craftear Necesito más hongos Bueno Ya tengo las flechas Venenosas Que era lo que importaba Ahora Vamos a habilidades Que tengo otro punto de habilidad Que asignar Y vamos a Aumentar mis destrezas Como cazadora Porque Vamos a matar un oso Las necesito ¡A hui hui! ¡A hui hui! Recuperación de flechas Al saquear objetos Tienes Obtienes una posibilidad De recuperar flechas De los enemigos Eliminados con un arco Control de respiración Aumenta el tiempo De apuntado firme Para los tiros Eso también podría ser muy útil Saqueador aumenta La cantidad de munición Recolectada de los cadáveres Y instinto animal Los animales brillan Al usar instinto De supervivencia Los animales Más grandes Dejan huellas Y rastros Este Este definitivamente Lo necesito Ahorita Que voy a ir a cazar A un oso Vamos a cazar a un oso Debo descansar Ah muy bien Era lo que le iba a decir Justo es lo que estaba pensando De verdad Se va a ir así A la brava A matar al oso Y ni siquiera Se va a tomar un respiro Este hallazgo Es muy importante Me interesa un carajo Mi reputación Vámonos No intentes amenazarme Pero que violencia ¿Pero qué? ¿Hola? ¿Hola? Papá, ¿qué pasa? Son tontos Estás asustándome Estoy cerca, Lara Cerca de algo importante Algún día Lo entenderás Mi papá parece Steve Jobs No quiero entenderlo Solo quiero que te detengas Que si es mi papá otra vez Soy la hija de Steve Jobs Con razón Somos millonarios ¿Con razón? Ah, carajo Alguien está tirando balazos Sofía Sigue adelante Sofía Vamos Son nuestros Oh, ya se reventaron a uno Sofía No Corre Oh Se echó a otro Ah, ya no tiene Corre Vamos Híjole Tendré que ir En su ayuda Supongo Yo te ayudo, niña Híjole Ya, se lo reventaron Corre, niña Corre Pero en realidad ¡Síganla! ¿La quieren matar o no? A ver Primero la dejan Que se eche a correr Y luego Dice Síganla Y ya vieron Mi campamento Este mono Acaba de descubrir Mi campamento Así que voy a tener que Reventármelo Y quedarme con su pistola ¡Muy bien, Lara! ¡Qué bueno que lo pensaste! No, ahí no está Lara No está tan mensa como tú crees, mono ¿Dónde está Lara? ¿Dónde está Lara? ¿Dónde está Lara? ¿Dónde está? ¿Lara? Ya Ya la voy a matar Yo te reviento Yo me lo reviento ¡Ándese! ¡No, no, no! ¡No se! ¡No se te ocurra! Y me quedo con su pistola A ver Su arma Por favor Gracias Tengo ¿Qué? ¿Qué le quité? Comando Vamos a dispersarnos En busca del rastro Ataque sigiloso Sigilosamente Sigiloso Vámonos Aquí Justo a las 10 ¡Uy! Pues no sé qué le hice Pero se escuchó que tronó algo Igual le reventó el cuello Es lo más probable, ¿no? Necesito mi arco Con mis flechas Digo, mis Ah, ok Es que había dejado acá No tuve tiempo de agarrar mis Mis flechas ¿Cómo cambio? Flechas De humadera Venenosas Presiona RB Mientras apuntas para disparar Ah, qué tonto Ah, qué tonto ¿Cómo cambio de flecha? A ver Ah, aquí cambio a venenosa Pero ¿y si no quiero flecha venenosa? Ah, ok Es que es RT Oh, ya entiendo Ya entiendo Para disparar la flecha venenosa Es con RB Y la dispara Nada más así Sin preguntar Sin pedir permiso Bueno Bueno Bueno, de los errores se aprende Acabo de desperdiciar Una flecha venenosa Pero todo sea por el bien de la humanidad A ver Este mono que acabo de matar Acá en la hierba Creo que olvidé saquear su cadáver ¿Saben? Ahí está Creo que tengo una flecha Pero está llena mi mochila Así que No habrá mucho de dónde sacar Vámonos Vámonos A ver Con la flecha hacia abajo Yo pensé que le había quitado el arma De verdad Triángulo Triángulo Círculo Ok Creo que no se puede Bueno Vamos a seguir buscando el objetivo Que debería seguir siendo el oso Mi objetivo Tal vez Vamos hacia acá ¿Qué? ¿Quién me está viendo? Avisen a todos Los lugareños colocaron trampas en el terreno Probablemente planearon nuestra búsqueda Me pregunto si ¡Ah, caray! Se disparó sola Fue un engaño Anda En la espalda Para que se le quite Espero que no haya otro por ahí Supongo que si este instinto me permite ver a los animales Tómalo y vete Desafío completado ¡Ah, mira! Un desafío completado ¿Le podré quitar las flechas ese que está colgado? Posiblemente sí Pero Ahora No Ahí hay un mono Ahí lo alcanzo a ver Vamos a reventárnoslo Justo ¡Ahora! ¡Bien! ¡Bien! Híjole Creo que había otro Creo que había otro Y ya se dieron cuenta No No, era el único Era el único Que había ¡Uy! ¡Uy! Vamos a darle ese ¡Nadie se dio cuenta que yo estoy aquí! ¡Nadie! Bueno, ya, me lo reviento ¿Para qué no? ¡Ey! ¿Qué no se murió? ¡Ya, muérete, mono! ¡Óyeme! 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 ¡Muérete! ¿Por qué? A ver, los demás se mueren de un flechazo Y a este mono le metí tres Y no se murió No sé de qué privilegios gozará el tipo este Pero Mapa actualizado Ok ¿A dónde tengo que ir? Este es como un generador de energía Pero no me sirve ¿A dónde tengo que ir? A ver Hacia acá Creo que ya no hay más tipos Malos por esta zona Así que Puedo avanzar tranquilo, ¿no? Hay cosas en la mesa Que se ven importantes Pero Lara sigue agachada Y si sigue agachada Nos estamos preparando Estuve en el primer vuelo a Siberia Para asegurar el antiguo complejo soviético Bueno, me dijeron Me dijeron Alguien Muchos me dijeron en los comentarios Que yo lo leyera Y lo voy a leer Y ustedes síganme dejando en los comentarios Si prefieren que deje que narre O que yo lo leera Nos estamos preparando Estuve en el primer vuelo a Siberia Para asegurar el antiguo complejo soviético Ahora están llegando más cada minuto Constance Constantine Órale Qué nombrecito Les dio un discurso A los nuevos reclutas Y me quedé en el fondo Para verlo Me encantó oírlo hablar Siempre Me encantó oírlo hablar Siempre Nunca fui mucho de creer Pero Antes Solo eran palabras Esto es algo más Es la verdad Yo era un hombre destruido Pero la Trinidad Nos reconstruyó Y nos dio un propósito Nos espera un mundo nuevo Incluso Los que no creen Tendrán una función Órale Órale Están bien locos Estos de la Trinidad A ver Hay más tipos por aquí Si Lara sigue agachada Es que El hecho de que Lara Siga aquí agachada Me da la sospecha Debe haber alguien por aquí Bueno El oso El oso definitivamente Debe estar por ahí Voy a ir tranquilito 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 Ajá Ajá Capaz que hasta Ya alguien mató al oso Antes que yo Lo escucho Desgraciadamente Sí Lara Desgraciadamente Sí Sigue aquí Acabo de obtener algo Y si me pongo En este punto ¿Qué? O sea No puedo Tengo que seguir avanzando Aquí hay más hongos Bien Con más hongos Puedo craftear Más Flechas No No puedo Creo que no puedo Creo que no puedo Osito Osito Dime tú ¿Dónde está el oso? Es que ni siquiera lo veo Vamos a entrar despacito Derrota al oso Derrota al oso Derrota Al oso 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 ¿Tengo que entrar a la cueva? ¿A fuerzas? ¿No sería más seguro Si me quedara aquí afuera? Ok No Creo que sí Tengo que entrar forzosamente Necesito tres Tres hongos A fuerzas Para crear una flecha No hay espacio Para luchar Tengo que hacer lo que salga Tengo que hacerlo salir Exactamente Es lo que yo estaba pensando Lara Oh Pensamos igual Estamos conectados ¿Se dan cuenta? Lara y yo Estamos conectados Pensamos lo mismo A ver Vamos a hacer lo que salga Entonces Voy a hacer lo que salga Flechas De humadera Venenosa Presiona RB Mientras apuntas Pero ¿Dónde está el oso? Yo primero quiero ver Dónde está el oso Quiero ver Dónde está el oso Ahí está Ya lo veo Aquí hay más hongos Ahí está ¡Abrados! ¡Córrela! ¡Córrela! ¡Córrele! 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 ¡Lárgate de aquí! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! No agarres eso Que de nada sirve ahorita Vamos a darle ¿Qué? ¿No le di? Y se volvió a meter el oso ¡Vaya! Yo pensaría que ya se había muerto Pero Al parecer Todavía no Ahí está Creo que octavo de Ah, mantén presionado Y al mantener presionado ¿Qué? ¿Se craftea? Ah, sí, se craftea A ver Así se craftean las flechas Ya está lleno Le voy a tener que mandar otro más A ver si con eso ya se aliviana el señor oso, ¿no? Oye, soy nuevo en esto, ¿eh? Apenas estoy aprendiendo a matar osos Así que Si me estoy tardando Es por eso ¡Toma! ¡Toma! Y me voy Y me voy Y me voy Y si le doy uno en la cabeza ¡Uh! ¡Corre, corre, 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 corre! Si alcanzas a salir, Lara Si alcanzas a salir Estoy seguro de que alcanzas a salir ¡No! ¡No! ¡Pasa! ¡No! Ah, sí le di Solo le faltaba una flecha Solo le faltaba una flecha Estuve a un milímetro A un milímetro de que me arrancara mi pobrecita piel Pero no No se le hizo El día de hoy no fue oso Lo siento mucho Pero el día de hoy no se te hace Vamos a quitarle toda la piel al oso Se supone Más Y más ¡Y más! Sí, sácale todas las tripas, Lara Todas las tripas Ok Se supone que ya tengo la piel del oso Aunque Técnicamente Él sigue teniendo su piel Pero pues dicen que Yo la tengo Oye Es que esta es la entrada a la Al lugar Bueno O sea Esto es una entrada a un lugar Al que tengo que entrar Y al que ellos también querían entrar Pero no contaban con que también era la guarida de Del señor oso Así que Terminando Terminaron valiendo caca Al parecer no fueron tan astutos como yo ¿Eh? Yo fui mucho más astuta Porque Yo con unas simples flechas Me lo reventé Y ellos ni siquiera con sus armas De última generación Han podido Pieza de pistola Semi-automática Piezas de arma Fuerza Baúles Para descubrir piezas de arma Y herramientas de mejora Reúne todas las piezas de un arma Para desbloquearla En los campamentos ¡Oh! ¡Qué bien! ¡Oh! ¡Qué bien! ¿Qué más hay? ¿Esto es todo? A ver Veamos Aquí hay Piel de ciervo ¿Sí? Dos pieles de ciervo Aquí tenemos otra cosa Que se ve importante Aprendí lo posible de la carnicería Dentro de la tumba del profeta Mis hermanos Fueron asesinados Uno a uno En los últimos días Los seguidores del hereje Murieron por cientos Pero Al final Salieron victoriosos Sellé la tumba También como fue posible Y les dije a los hombres De la aldea cercana Que el profeta Finalmente había muerto Les hice una sutil amenaza De que el lugar Debe permanecer escondido No sé si el profeta Sobrevivió Pero seguiré su rastro Nadie escapa De la orden De la trinidad Ay, 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 ay Envió un rastreador Para seguir al profeta Este Este pergamino Tiene Es Es antes O es después De los que ya habíamos leído Tengo curiosidad Porque me suena Como que es de antes ¿Saben? Me suena como que es antes De los otros pergaminos Que se estuvieron leyendo En el episodio anterior Pero bueno Vamos a llegar aquí A romper esta pared Esta pared ¡Rompela! ¡Rompe! ¡Fuerza! Bien Gracias Con permiso Vamos a pasar por acá Y Veamos si hay más hongos Porque me he quedado Sin flechas envenenadas Sin flechas envenenadas Sigue el camino mongol Y busca señales De la ciudad perdida ¿La ciudad perdida mongola? Voy a buscar La ciudad perdida mongola ¿No? ¡Ándale! ¡Juégate! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Esto no sirvió! Me salió el tiro Por la culata Maldición Ok No sirvió mi planecito No sirvió mi planecito Bueno, por lo menos No me caí hasta allá Ok Pero aquí hay algo El profeta y sus seguidores Estuvieron viajando Bajo la protección de la noche Por un torcido camino Alrededor de la frontera Del imperio de oriente No sé hacia dónde se dirigen Y sospecho que ellos tampoco Pero saben que no los dejaremos descansar Hasta que su herejía haya sido purgada El vulgo de las fronteras Les da refugio Y me parece curioso Que nadie de los que los ayudaron Me dice nada de utilidad Aún cuando los amenazo Con la ira de la trinidad O pego el filo de un cuchillo A sus gargantas Permanecen en silencio Mueren Sin jamás revelar Lo que saben Así es como debe ser El profeta tiene una curiosa Influencia sobre la gente Mayor razón Para hacerlo callar Se la están aplicando A los de la trinidad No importa cuánto Torturen a la gente Nunca les van a decir Lo que Quieren saber Bueno, sigamos avanzando Sigamos avanzando Sigo dejando las grabaciones Para los que les gusta Relacionarse un poquito más Con la historia Pues pueden escucharlo Si te lo quieres brincar No pasa nada Simplemente le adelantas No sé Unos 30 segundos al video 30, 40 segundos Y te brincas eso Te brincas esas narraciones Es mucho Muy sencillo ¿Sabes? Solamente tienes que hacer Esos sencillos pasos Si no quieres Escuchar Esas pláticas Locas Esas pláticas Locas Aquí hay un cofrecito Ábrelo Ábrelo a Lara Ábrelo A ver que tiene Una punta de flecha Tallada en hueso Parece de artesanía mongola Una punta de flecha No la puedo utilizar Supongo Pero Pues es coleccionable Es como una especie De coleccionable ¿No? Vamos a sumergirnos Tengo que sumergirme Y vuelvo a salir Ok Y suelto para volver a emerger Es lo que me dicen Suelto para volver a emerger Aquí no hay nadie De la trinidad Lo cual es muy bueno Para mí Esto es muy bueno Para mí Que no haya nadie De la trinidad Vamos aquí A descansar Y hasta aquí Voy a dejar el episodio Del día de hoy Porque La pobrecita de Lara Está cansada Después de haber peleado Con el oso Loco ese Puedo mejorar mi arco A ver Antes de De irnos Cuerda Cuerda recubierta Tiempo de tensión Ok Vamos a llevarnos este Para aumentar el tiempo De tensión Y aquí De este lado Le puedo aumentar El daño Empuñadora Forrada Vamos a llevarnos esto Y Ya Creo que ya con eso Será más que suficiente Y las habilidades Claro Antes de retirarnos Vamos a asignar Una habilidad De Piel de hierro Recibe mucho menos daño De explosiones Y fuego Esquivar y atacar Presiona a tiempo El botón Y Mientras esquivas Para Oh Ok Me le llevo esto Ok Ya con esto Con esto será todo Ahora si Hasta aquí voy a dejar El episodio del día de hoy Espero que les haya gustado Si les gustó No se olviden De dejar su like Dejen su comentario Aquí en la parte de abajo Y compartan los videos Con sus amigos Y no se olviden De seguirme En las redes sociales Para que se enteren De cosas nuevas Que vayan sucediendo En el canal Yo me despido Y nos vemos la próxima Oh otro copre Chao Tengo más tela Y tengo metal Creo Creo que eso era metal En el canal Día En las redes sociales S